Seguimos con mucho más de esta mañana aquí en Gente RKC. Aunque vienen las fiestas patrias y los antojitos mexicanos y todo lo que traen esas fiestas y esas escremesas, pues también podemos hacer que no leo un baje de peso en esas fiestas. No necesitamos engordar y pensar que al comer las comidas típicas de México y los colores deliciosos, esos colores patrios en nuestra comida nos van a hacer engordar. No, ya llegó nuestra nutrióloga Lorena y nos trae opciones deliciosas, sustancias nutritivas y sobre todo muy saludables que no nos van a hacer engordar absolutamente nada. Así que Lorena, bienvenida. Y cuéntame por favor qué es lo que vamos a poder comer en estos espacios. Sí, muchas gracias. Bueno, estos son ejemplos también para hacer ahora sí que anfitriones de lujo, ¿verdad? Para que sorprenderá a los invitados. Y bueno, aquí les traigo dos ejemplos ahora sí que ya preparados. Unas son unas mini brochetas de verduras. Y bueno, están bañadas con aceite de oliva, orégano, pimienta y sal. Y saben riquísimos y las haces súper rápido en 15 o 20 minutos. Oye, y aparte tienen los colores verde, blanco y rojo, ¿verdad? Claro, todo con los colores de México. Y bueno, y las otras son como unas mini ensalada capriz. Si no tienen el orégano fresco, pueden poner espinaca. En el caso, en este caso yo lo hice así. Ok, perfecto. Con queso panela y el tomate cherry. Qué rico. Muy bien, y ahorita vamos a hacer unas mini chalupas de nopal. Ay, ok, ¿qué se ocupa para eso? Primero, bueno, obviamente el nopal. Bueno, yo ocupé dos nopales para que salieran siete rebanaditos de este tamaño. Ok. ¿Verdad? Son cuadraditos. Cuando nopales más o menos es lo que te va a alcanzar como pues... Para que pongas un platito al centro y que tengas a lo mejor estas tres opciones, ¿no? Claro. Las vamos a calentar obviamente el nopal tantito. Ok. ¿Ya está prendido, Lore? Lo voy a prender. Ah, para que se vaya calentando. Calentando. No hay que coserlo tampoco tanto porque si no van a quedar súper agualitos. Muy agualitos, sí. Eso es lo que pasa con el nopal. Luego a la hora de agarrarlo va a estar difícil. Ya no vamos a poder, se nos va a doblar todo. Se va a doblar todo. Nada más tantito. Y luego encima, bueno, ahorita les voy a explicar, ya después de que se cocine tantito el nopal, vamos a ponerle los frijoles encima, una capita, lo vamos a poner ahora sí que la lechuga, el queso panela y al final salsa casera. ¡Qué rico! Oye, Lore, hay mucha gente que no le gustan los nopalitos, pero así ya con esta presentación en donde a lo mejor lo combinas con los frijolitos, con la lechuga, con el quesito, ya te sabe diferente. A veces hasta se camuflajea el sabor del nopalito, pero ya estás comiendo bien saludable porque tienen demasiadas propiedades. Entonces, sí sería muy bueno que en estas fiestas pues tuviéramos esta opción como pues algo que pudiéramos sugerir. Sí, también me vengo a ver la receta. Lore, ¿verdad? ¿Cómo estás? Me encanta porque nos has enseñado a cocinar bien rico los jugos. ¡Ay, sí! Después los aderezos. Y ahora las botanitas. Bueno, si de repente a veces estás en una reunión y no me dejarán mentir que estás comiendo sin hambre, simplemente porque la plática lo merita. Por botanear. Entonces, bueno, puedes poner, por supuesto que se valen también esas botanitas en poquitas cantidades, pero qué rico que puedas llenar la mesa de cosas que además de ricas, porque están ricas, son saludables. Que sean free, como siempre preguntamos, ¿esto es free? Sin culpa, ahora sí comer sin culpa. Sin culpa y no importa la cantidad de snacks que te hayas comido en la fiesta porque todos son color verde. Entonces, bueno, vamos a hacer esta receta que es... Estas son chalupitas de nopal. Chalupitas. Sí. Están bien ricas. Oye, además, qué lindas preparadas, ¿no? Sí. Con los colores fáciles. Obviamente también hay que tratar de la presentación, es lo que también le da el toque. Es lo que te invita. Es lo que te invita. Sí, que los invitados quieran acercarse a tomar, ¿verdad? La botanita. Ok. Entonces, son los nopalitos. ¿Y qué más les vamos a agregar? Vamos a agregarle encima una capita de frijoles. Luego vamos a agregar lo que es la lechuga. También, o sea, una capita. El queso panela lo vamos a espolvorear. Y al final, ahora sí que el toque que le dé el sabor rico, la salsa casera. Oye, me encanta porque, bueno, ahora te dan muchas opciones de tostaditas de nopal, de tortillas de nopal, pero qué mejor que una base de nopal. Que de verdad. Ajá. Al lugar de la tostadita. Al lugar de la tostadita, el nopal tal cual. Oye, muy fácil de preparar porque son cosas, como dicen, el día comienza desde un día antes. Sí. Son cosas que ya puedes dejar, como el queso rallado, la salsa ya lista. Los frijolitos ya nada más para calentarse. Y bueno, en la mañana, al siguiente día llegas del trabajo y tienes la opción de una comida saludable. Entonces, el nopalito, los... Los frijolitos. Con el frijolito. Ajá. Yo les pongo una minicapita, ¿verdad? Porque si no va a salir bien grueso. Oye, y fíjate que ahora descubrí un quesito que se hace con leche de almendras para los que... Ay, qué rico lo haré. Prehorantes a la lactosa. No sabes la cosa tan rica. Me encanta. El queso así para derretir y panela, delicioso. Así que esa es otra opción, ¿no? Sí, claro. Oye, esa también es una buena opción para los vegetarianos, ¿verdad? Sí. Va el queso panela en lugar, obviamente, del pollo. Qué rira. O el queso de almendras. Digo, sí, el queso de almendras. Ahí está. Delicioso. Después hay en mis redes sociales, les paso el tip, arrobaloreloreof. Lore, siempre andas descubriendo cosas también muy ricas. Sí, bien guapa, Lore. Oye, pero bueno, esta es una excelente opción también para los niños. Sí, claro. Porque de repente decimos el nopal, no, cuando lo pruebas realmente sabe muy rico. Entonces, desde muy temprana edad los enseñas a comer, porque ellos comen lo que los papás comemos. Estás de acuerdo. Solo decimos, sí, a veces decimos que no sin haberlo probado antes y ya después que lo pruebas te das cuenta, pues que no estaba tan mal. Que no estaba tan mal. Mira, qué rico. Ya está muy completo porque tienes, bueno, el carbohidrato con los frijoles, ¿verdad? La proteína con el quesito, los vegetales, o sea, es muy completo. Y luego fíjate que la fibra del nopal hace también que te llenes un poquito más. O sea, que no llegues con... Que sientes satisfecho. Ajá, que no llegues con tanta hambre, ahora sí, la comida principal, ¿verdad? Lore, ¿cuántos serían los indicados, la porción indicada para comer? No sé si dices, bueno, no lo quiero nada más para esos snacks de fiestas patrias, sino lo quiero mi día a día. ¿Qué sería lo conveniente? ¿Cuántos de estos puedo yo tener en una comida? Sí, bueno, te digo, para estos yo usé dos nopales. Entonces, en este caso serían como unos cuatro chalupas. Cuatro chalupas para mí. Es como un nopal. Es como mi porción, perfecto. Muy bien, suficiente. Yo ahora sí. La salsita. La salsita que la del toque, voy a usar la misma cuchara de él. De verdad, qué rico se ve. Todos aquí, muy atentos, acuérdense, tomen nota. Estas son opciones para que puedas botanear muy saludablemente en estas fiestas patrias el fin de semana y que no te sientas culpable después del lunes cuando ya haya pasado toda la vida. De verdad, no estuvo bueno. Estuvo bueno lo que les sigue. Lo que les sigue. Los promos de gente regia como tú, Granelante.